Oh, 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 oh John Piel Demente Esto es para ti, mi nena Siempre estás en mi mente Y en mi corazón Y en todo mi interior No hegas con mi mente Sin ni una razón Me tienes loco, tú, blue Siempre estás en mi mente Y en mi corazón Y en todo mi interior Lo he gasto en mi mente, sin ninguna razón Me tiene loco tu flow ¿A dónde tú vayas? Yo quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo, no me importa el tiempo Baby, siempre te sigo, eres para mí un castigo ¿A dónde tú vayas? Yo quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo, no me importa el tiempo Baby, siempre te sigo, eres para mí un castigo Eres todo lo que necesito, sin ti yo me siento muy en beat ¿Cómo decirte que yo te anhelo? Eres mi pedacito de cielo La noche yo te necesito, yo quiero que tú seas para mí un pajarito Yo quiero que seas tú mi curruquito, que me llene en la noche de besitos Baby, me encanta tu flow, me encanta verte como eres mía Baby, me encanta tu flow, me encanta decirte al oído Quédate conmigo, que yo te necesito Mami, sabes que me gusta tu gemidito Baby, haciéndolo despacio, como acaricio tu pelo lacio ¿A dónde tú vayas? Yo quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo, no me importa el tiempo Baby, siempre te sigo, eres para mí un castigo Yo piel de mente, tu cantante favorito mami Rom y Flow, dímelo Jayonom Los de Wario, dímelo Blastajet Los de, los de, los de Wario Este es el sello papu No hay más na' No hay más na' Ya tú sabes